Soy un deudor de la política, soy un deudor de mi partido que fue el que a mí me dio todas mis posibilidades y trato de no deshonrarlo. Conozco la provincia, conozco los problemas y sé que aceptaba en un momento de enorme dificultad pero me propuse ver que es mucho más simple de lo que uno dice. Lo que hay que hacer son tres cosas mínimas. Primero, decir la verdad, que nos cuesta. Verdad. Segundo, yo no miento, puedo equivocarme. Y tercero, yo no robo. Mario, ¿cómo haces, sé que tenés en tu plataforma el hecho de alivianarle la carga impositiva en algunas cuestiones a los jubilados? Sí, a los jubilados. Y lo primero que dije, que se armó un revuelo, que yo dije que iba a bajar el 25% de la energía. Iba hacia eso, el 25%. Voy. Si vos, gobernador, querés bajar, vas a bajar. No lo voy a hacer, el transporte, porque hay un problema. A ver, espera, antes que me digas cómo. ¿Cómo puede ser? Te lo pregunto de verdad. Que vos propongas algo que va en contramano de lo que tu gobierno nacional está haciendo. No va en contramano. No va en contramano. A ver, explícamelo. No, no va en contramano. Independientemente de que los problemas y la dimensión de los despioles son mucho más grandes, eso no me quita a mí la obligación, si quiero gobernar Córdoba, de gobernarlo a mi manera. Yo creo, y lo estudiamos con nuestro equipo, tenemos el 40% más caro la luz en Córdoba que en Santa Fe o Mendoza, que nos medimos nosotros en San Juan. Tenemos la peor empresa de energía que hayamos conocido. Tenemos un diferencial porque PEC a su vez vende luz. La generación de la energía es del país. La distribución y el transporte es de PEC. Y por ejemplo, a la cooperativa de Jesús María le vende PEC. Entonces, a su vez la cooperativa tiene que cobrarte un precio más caro. Es decir, que ya hay precio diferencial entre el prestador directo de PEC que la recibe y el de la cooperativa. Nosotros vamos a buscar igualarlo. Y podemos bajar el 25%, yo no digo ni el 60%, de arranque. Y es muy significativo. ¿Sabe por qué? Porque es una empresa que solamente bajándole los gastos. Se gastaron, escúchame, 220 mil dólares en Carlos Paz durante un año para hacer una oficina de abstención al cliente. Y después la cerraron. Se gastaron 150 millones de pesos en un coaching. Vos que entendés esas cosas. Para que le enseñe a hablar a los gerentes. Solamente bajando el gasto podemos hacer eso. Si no hay energía, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay trabajo. La luz se corta más veces que las ganas que tenemos de tomar el agua. Por eso quise tomar el primer ejemplo de una mala administración. De un desastre. Que en el 2015, cuando asumió este gobierno nacional, se hizo cargo de 5.500 millones de pesos de deuda que le debían a Camesa, a la que te vende la energía, el comercio nacional. Y este año le prestó 3.000 millones a la provincia para prestarle a EPEC para que pague otra deuda. Pero además, como si fuera poco, debemos 14.000 millones de pesos en EPEC. Y tuvimos un déficit de 3.500 millones. Hay que meter la mano. Y yo no sé si vos me has escuchado, yo he dicho que solamente voy a ser gobernador 4 años, nada más. Y en 4 años, no tengo ni demagogia, ni compromiso, voy a meter la mano hasta el fondo, donde sea, sin declarar la guerra. Pero se pueden bajar los gastos. Si en otra provincia le da ganancia a la empresa de energía, ¿por qué acá va a dar pérdida? Porque acá la gobiernan mal. Entonces comencé por ahí para buscar el icono de un ejemplo, de un talón de Aquiles, donde estuvo muy mal. Yo no quiero grieta. Yo digo que las cosas buenas de un gobierno hay que mantenerlas. Y las malas hay que cambiarlas. ¿Qué mantendrías de Córdoba? ¿Qué se hizo bien en Córdoba, tú? Yo creo que al principio, cuando llegó de la SOTA, que bajó los impuestos, descomprimió, resolvió los problemas que tenían los municipios, y se comenzó a crear una ilusión en ese momento. Crió los PPP, que yo estoy de acuerdo, los voy a mantener, voy a mantener el boleto educativo, obviamente, corrigiéndolo siempre para que no haya abuso, el boleto estudiantil en los lugares que corresponden. Pero creo que lo que lo mató al gobierno son 20 años, como le pasó al radicalismo una vez, con 16. Porque te hace perder el GPS del orden de los problemas. Cuando el gobierno de Córdoba llegó... Cuando hablas de orden, hablas de prioridades. De prioridades, sí. Cuando llegó el gobierno, el yuyo no existía, el que decía la señora. No existía hace 20 años. No producía lo que producía la economía. Se modificó.